Ayer me llegó y la desempaqué como a la una de la mañana y lloré como nunca, ¿eh? Lloré como nunca, yo nunca pensé tener un aparato tan bonito. El drama, el drama, en cámara lenta. Esperen, esperen, esperen. Ayer me llegó, ayer me llegó y la desempaqué como a la una de la mañana y lloré como nunca, ¿eh? Lloré como nunca, yo nunca pensé tener un aparato tan bonito. Yo siempre, no sé, veía eso y era como, eso no es para mí. En serio, voy a volver a llorar porque es muy especial. Y yo decía, no, eso es para otra gente. Eso es un lujo. Ay, Dios mío, de verdad que le agradezco tanto al Anónimo. Nos alegró la vida acá, muchos streamers. Oh no, Retroperi. Y bueno, aquí está. La tengo conectada, así que no puedo sacarla. Lloramos. La suicholet. Es hermosa, gente. Es hermosa. Es una cosita tan bien hecha. Es preciosa esta vaina. Yo nunca pensé tener esto, gente. Yo ni siquiera sabía que esto era portátil. O sea, yo no sé, yo no sé qué carajos tenía en la mente, les digo. Coral. Yo no sé qué carajos tenía en la mente, pero para mí todo fue una novedad. Yo no sabía ni cómo prender esto. Nada, nada, nada. Y este paratico y acá y esta cosita que no sé ni cómo se llama. Vean, gente. Yo no sabía nada. Yo recuerdo que una vez jugué en una Switch. Cuando recién salió en el 2018, pero en una feria. Y fue rápido. Y pues, no, yo ni me acordaba de nada. Y yo sabía que era una pantalla así tan divina. Y ¡ay, no! Es una cosa hermosa, gente. Es una cosa hermosa. Y vean. Acá están los dos primeros juegos. Porque fuera de eso se fajó el anónimo con esto. O sea, con los dos jueguitos. Y puso un mensaje tan bonito. Son cosas que uno no cree que le pasan. Como decíamos con Retroperia ayer, parece un angelito. No, esperen. Y otra cosita. Perfárenlos con otra cosita. ¡Vamos a jugar! ¡May! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Mil millones de gracias a nuestro amigo anónimo. Así es. No vayas a jugar con el Transmilenio. Que no regresas ni con... No. Tranqui. No. Esta no la saco ni a... Ni a bate. Gracias a Maran. Yo anheló una empanadita. Yo también quería una. Pero la veía tan imposible. O sea. Yo decía. No. Yo no voy a tener eso nunca. O sea. Ya va a salir la Switch 2. Y... Y yo la puse en la wishlist. Ahí yo dije. Pongámosla. Que tal pase algo. Siempre había querido tener una wishlist. Y pues pasó todo así. Pa, 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 pa. Una locura. Muchas gracias. Muchas gracias. Vean. Es aquí donde todo va a ocurrir. Vamos a ver qué onda. Bueno. Gracias a Cafe. Tengo el Nintendo o el Switch Online. Entonces vean. Estas cositas hermosas. A ver mi gente. Entonces tenemos aquí el Mario Kart. El Game Boy. El catálogo de Game Boy de Nintendo. Super Nintendo. El Odyssey. Mario Odyssey. Nintendo 64. Game Boy Advance. Sega Genesis. Y eso por el momento. ¿Listo? Pero quiero revisar el catálogo de esto. Gente. Que no sé. No sé qué hay. Por ejemplo. El Game Boy. Eso. Pongan a cargar sus switches. Miente. Si se oye. Ahorita me dicen si se oye. Él es. Un jugador. Ay mira. Tan chévere. Esas son las portadas. Vea pues. Game Boy Color es esto. Yo de Game Boy Color casi no conozco. Oigan a Loan in the Dark que está en Game Boy Color. Vea pues. Ay ay ay. Todo sacando la Switch en polvo para car... Sí, sí, sí. Te recomiendo juegos digitales. Hay muchas tiendas que te los venden. Sí. Gracias. Ta Lego. Gracias. Ay ay ay. Qué grande que más. Sí. No Mike GG. Yo he llorado. O sea. Anoche me llegó y yo lloraba y lloraba. O sea. Esto para mí es una locura. Yo no pensé tener esto. ¿Sí se escucha? Blaster Master. Blaster Master. ¿Cuál es? No lo veo. Hay poquitos, ¿no? Pero chévere. A ver. Ah no, Piri. Me salgo. Me salgo. Aprendiendo a usar esta vaina en directo, gente. No tengo. ¿Comes algo? ¿Con B? ¿Y con X se cierra? Espérate. Ay, con A se le da aceptar. Vale, vale. Bueno, eso fue Game Boy. Ahora Nintendo. A ver. Dios mío. Dios mío, gente. ¿Qué es este suceso? ¿Qué es esto? El botón de la casita home. Esto es duro para el campesino. Esto es duro para el campesino. Exactamente. Ya explotó. La casita explotó. Ay, miran tan lindo, mirante. Ven esto. Bien, hay hartos. A ver. A ver de aquí que conozco. Miremos. Tienes que meter el cambio en primero. Y ahí se arranca. Twinbee. Doctor Mario. A ver, miren. Este, ni idea. Ni idea. Y estas son navesitas, ¿verdad? Estas son navesitas. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Pinball. Vean. Este creo que alguna vez lo jugamos. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Sí. Ni... Eh, sí. Tengo... Eh, sí. Ni idea. Se ve chévere esa portada, ¿no? Chévere. Esas portadas están hermosas. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Por dicho, aquí no conozco nada. El Gradius. El Gradius. Especial 2. Especial 2. Double Dragon 2. Esto, ni idea. No, sí. Este fue uno de los... Sí. Esto lo pidieron... Fue de los primeros Shuffles. Vean qué lindo. Donkey Kong 3. ¿Esto qué es? Creo que este lo pidieron. Creo que este lo pidieron. Kung Fu Hero. No sé. Twinbee. Bolívar. Kuklu Land. Sidebike Icarus. Bueno. De los levels en... Ay, mira. Yo pensé que de los levels estaba solo Super Nintendo. ¿Qué? Punch Out. La pesadilla de Mr. Sword. Super Nintendo, Super Nintendo. Quiero ver los de Super Nintendo. Es que no he tenido tiempo de revisar esto, mi gente. Estoy conociendo acá con ustedes. Eh... Así más cómodo. Claro. Claro. Retroperi. Gracias. Gracias. Diseñándome el obvio, pero pucha es que... Tecnología del futuro. Exactamente. Ay, vean esas portadas hermosas. ¡Ah! Está Airbound. 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 Parece Airbound. 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 Vean a bajito. A bajito mío acá. Airboundcito. Todo mollo. Amo su juego. Airbound. Ah, este lo conozco. Este no lo conozco. Este no lo conozco. Este no lo conozco. Este no... Sí lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Sí lo conozco. No lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. No lo conozco. Sí lo conozco. Sí lo conozco. No lo conozco. Eh... Creo que jugué una vez algo de esto. No. 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 Sí. Sí. No. No. escucha que un montón de voz que no conozco genial si no que eso es tan chévere no 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 si no si si no 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 si wild guns no no sé cuál es tan chévere no no si este no sé cuál es este es el mismo como así otra vez repetido bueno sí este sí sí como así que dos veces punch out otra vez es una versión distinta o qué sí sí no 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 sí no no sí a no pero a testar fox 2 no lo conozco ese creo que salió hace que salió hace poco verdad no este es el que conozco este creo que también sí 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 joshi island no 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 sí y ya genial hay mucho por conocer me encanta dan ganas de jugarlos todos al sí mike gg sí star fox 2 esterno en la en la super nina no mini sí verdad verdad no no pues de aquí sí que menos conozco no vean esta golden eye mario party sus pokemon ni idea el banjo el celda este debe estar el otro a claro el ocarina que eso es tan conocido tan conocido los efectos del canal repores no jajaja menos mal que nintendo no tiene el logro sino la uy sí oigan pero espérate a mí me salió algo a mí me salió algo de logros por aquí y me emocioné donde fue noticias aquí en el nintendo online me salió que donkey kong country 1 no sé qué vaina y yo qué espérate cómo fue eso dónde era uy ese tema está potente mira mira esto qué es dice misiones y recompensa no es de arriba qué es esto puede superar esta misión jugando el programa destacado mientras la misión este o sea misiones recompensa sí 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 vean esto a qué sangre humor vulgar lenguaje temas insinuantes violencia qué pero qué qué de qué juego están hablando eso no es cierto eso no es cierto es una mentira una firme fire emblem en este el oído pero no lo conozco super mario más yo no veo nada de esto hay dinosaurios que puedas matar pero mola super mario world at once qué yo nunca he visto esto y no lo quiero ver todavía minishka curu 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 curin hay page ahí está el mario lilly super star mario car super círculo están súper lindos aunque faltan no están muy poquitos pero están lindos voy el gol san goz de de sega no lo conozco shi shinobi shinobi este se ve genial también fliki gente no sé yo estoy como puchando todo se ve hermoso kit cami oigan este yo no lo jugué este aquí debajito kit camaleon chameleon hay comic song comic song megaman en sega megaman en sega el third beast oigan este catálogo está potente el castlevania castlevania bloodlines hard cops el eco de dulfin el gol de lanx están los dos con star heroes ristar a ver señor páginas no le gusta este catálogo está su amado ristar shining force este creo que lo pidieron o no me suena shinobi y ya stray strider seeds of rage no mejor dicho hay muchos juegos de aquí que he visto pero nunca ha jugado agrega ah en serio mi page no me digas en serio eso es muy chévere esa colección que tecnología imagínate esto es algo loquísimo yo no había visto nunca algo tan lindo este aparatejo este aparatejo no si no este aparatico tan hermoso con cosita divina y con todas estas cositas y bueno vamos a jugar ahora si algo de switch vean tengo el odyssey y este vamos a jugar mario kart yo quiero ver mario kart a ver como es a ver gente ay dios mio voy a salir de los retro y me van a linchar categoría 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 voy 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 uy señor mario que carajos fue eso no me esperas el grito dios que chistoso ay que lindo como se ve que lindo que lindo que lindo pero en altoad ahora verdad no pues el verde el verde ay el carrito este las llantitas no pues la que sea no importa y esto ok a ver este el parapinti a ver y esto que es la pista estadio mario kart parque acuático si si está bien para conocer listo si dale una partita listo pero si puedes iniciar solo para ver como listo 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 haz caso a koyuki que si no le estoy en doy dura 8 listo listo ustedes saben más que yo esto va a ser que hermoso wow como se aceleran esta vaina con a siento el poder como se lanzan los ítems ahí tengo la concha vamos bueno el caparazón es esto que lindo dios la moneda para que sirve para mi y para que son las monedas siempre de primeras oye que belleza de pista esto no se parece a chocoborraising gente esto no se parece a chocoborraising no me vengan con cuento ay que hermoso no pues ya voy super tranqui de primeras esto es mucha belleza 2 de 3 ay que asco 2 de 3 hay que confiarse puta esa monedita hombre eso ah estos son turbos ah que asco ah que asco cuida con la casca ay tremendo tremendo eh ah que asco gente vieron eso echar como pintura yo no se un aceite en que en la pantalla a ver las moneditas y yo ahí tranqui ah no espera ah si si estoy de primeras yo más monedas pero por qué no 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 otra vez el bicho este me voy a lanzar la no no si este juego es rompe amistades total si es muy cierto miente miente una pregunta esos brillitos que se ven en la pantalla eso es normal o sea está bien ustedes lo ven bien que noto como en el fondo como o sea lo ven bien cualquier cosa me dicen ustedes saben más que yo es que ahorita no porque mientras cargaban como los gráficos se veían como unas chispas ay no eso es una miércoles qué desgraciado qué desgraciado el toad qué desgraciado qué desgraciado el toad en serio ay qué lindo parque acuático copa champiñón ¿ustedes les gustan los champiñones gente? a mí me parecen deliciosos ay la motico es divina la motico es una cosa hermosa a ver el famoso uy rapi malita sea ay vení ¿a dónde voy? ¿qué es esto? ah con R con R ¿cierto? no entonces me dicen protéjase con el caparazón y con la ¿qué? bajo el agua ah mira el fuego pero el fuego es por el honguito ¿no? a ver ¿cuál es el salto aquí? yo hago el salto con R tengo oprimido y sale fuego a ver no no pues fuego en el agua no va a salir ¿no? no gente una pista en el agua ay qué hermoso vean ahí es donde debió oprimir el salto bueno tengo un caparazón entonces oprimo ¿qué? me lleva lo lancé y me estrellé malditos me vengaré me vengaré infames a ver si me salga algo bueno ¡upa! la venganza es dulce espere espere que no veo ¿como así? espere toma maldito eso es hermoso esto es demasiado gente en serio opa no pero espere ah mira el fueguito el fueguito ¿no? como las llanticas como frena uy no estoy súper lejos estamos manqueando fuerte gente no es la última bueno otros precios ¡ay! adelante vamos que esto no tiene ciencia vámonos de una de una por el toad por el toad ¿quieres el cap? de primeras toma toad chao espera este hongo ¿para qué? ¿para mí? sí ¿y esto? ¿la flor? ¿fueguito ¿para qué? ah es para lanzarle a alguien y me lo lancé a mí misma uy que fail dios toma toma aquí espérate toma fuego ¿no le sirvió? ¿estás brincando? no qué mal otra vez de segunda ¿qué pasó? ¿qué pasó? está súper divertido en serio vamos ¿esto es la de arcoiris? no me jodan no esto no es la de arcoiris esto se va a poner horrible qué asco ya estoy debilitada si eran ¡ay! no esto es una porquería no esto es un asco gente ¿por qué escogí esta pista maldita? y afana ya gente ref por mí y afana escribe ¿cómo diablos escribe? no pero mira esto siendo humillada en vivo me estaban cantando sí ustedes me están jugando maldita sea ¿cómo pueden estar escribiendo mientras juegan? esto no es posible miren yo estoy de último los últimos eran los primeros de acuerdo no no ¿para qué tengo esto? ¿qué demonios es esto? vean no yo prefiero desacelerar estoy en la raqueta de miércoles yo me voy a divertir aquí conociendo la pista gente son bots ¿verdad? yo también creo no pero ese rap es una basura lo odio me salí me salí ¿quién es Peach? le lanzó un rayo a alguien por allá esta estrellita no me sirve para nada pero bueno ay pero es hermoso esto algún día se debe poner el mario no aquí que derrape yo no aquí yo prefiero no yo prefiero desacelerar y ya las curvas no puedo miren yo quedé en la miércoles que fue el primero pesky segunda la humillación en directo la humillación en la humillación